Música Catalogado como bien de interés cultural, con elegantes patios renacentistas, jardines botánicos de estilo mudéjar y un alcázar almohade, un lugar de ensueño en la provincia cordobesa. Es el Palacio de Porto Carrero, el cual nos ofrece un paseo por el tiempo y toda una experiencia sensorial. Esto es una obligación, son obligaciones que uno tiene y yo creo que es una cosa que si desde pequeño te han dicho que es muy importante una serie de valores y una serie de obligaciones con la sociedad, con tu familia y con donde vives, pues yo creo que eso al final lo has mamado en tu familia y luego la suerte de poder hacerlo, que es una suerte. Su restauración y mantenimiento se debe a las figuras emprendedoras del empresario y ganadero Enrique Moreno de la Cova, de trayectoria eminente, y la artista Cristina Ibarra, pintora, cosmopolita y licenciada en bellas artes, cuya unión hacen que una joya arquitectónica, antes oculta y en ruinas, vuelva a brillar. La historia de esta casa es muy especial, porque probablemente es la única casa en España, probablemente, que podamos contar que desde el año 105 de la era cristiana, quiere decir, siglo II, la época romana, pues un cónsul romano, Aulio Cornelio Palma, parece que fundó esta casa, aquí, en este lugar, fijó la cilla y fue construyendo una muralla de argamasa. Esto lo cuenta la historia de España, en el libro de Menéndez de Silva, de 1600, por lo tanto, podemos decir que esta es una casa del año 105. Evidentemente, hasta que no llegan los árabes, en el año del siglo XII, y ya el sultán Abu Yacub construye el Alcázar, que vemos hoy día, y todas estas murallas con sus torres, que son almohades, pues realmente no se consolida, y los restos romanos que hay son pequeños. Después de los árabes, ya viene la conquista, el hermano de Fernando III es el que conquista toda esta zona, y entrega la villa, la villa de Palma, y los restos de este Alcázar, a una orden militar. Pero es en 1370, cuando el almirante Mícer Egidio Boca Negra, después de conquistar Algeciras, el rey le da la villa de Palma y su castillo. Posteriormente, como todas estas familias que van sucediéndose, ya la familia Boca Negra, se intercambia el apellido con los portocarreros, y aparece ya la familia portocarrero. En el año 1985, cuando, bueno, pues poco a poco la familia decide, y bueno, y yo me hago cargo de reconstruir la casa. Tengo la suerte de casarme con Cristina, mi mujer, que es una artista, y que estudió Bellas Artes, y que es una artista fantástica, y en el año 88, me caso, y en el 89-90, iniciamos la reconstrucción de esta casa. Y ahora mismo, pues la ilusión es dejarle a este pueblo y a esta tierra nuestra de Andalucía un palacio, pues terminado, y que las futuras generaciones puedan disfrutar de él. La primera vez que vinimos aquí, me enseñó Enrique esta ruina, porque era una ruina absoluta, estaba a punto de desaparecer, y me dijo, mira Cristina, esto, si lo restauramos, va a suponer muchísimo sacrificio familiar a todos los niveles, pero si no lo hacemos, no me lo perdonaré jamás. Aquí hay un proyecto para construir un montón de viviendas, aprobado, pero yo esto no quiero que se haga, y yo quiero que restauremos el palacio, pero tiene que ser una decisión de ambos. Y entonces yo le dije, ya tenemos aquí invertidos, no sé cuántos millones de pesetas de la época, una barbaridad. Y me dice, ¿cómo? Pues, ¿qué valor tiene una muralla almohade en tu propiedad? ¿Qué valor tiene dos pastos porticados del 16 con 60 columnas en tu propiedad? Y entonces yo le dije, bueno, aunque suponga un esfuerzo tremendo, vamos a hacerlo a través de muchísimo tiempo, muchísimos años, con algo que yo creo que es muy importante, que es la imaginación. En el fondo, si tienes creatividad, que en este caso pues la hay, pues ganas de hacerlo y disfrutar, tener la capacidad de imaginar cómo puede ser en el futuro, tener la capacidad de imaginar que estás sembrando y creando y salvando patrimonio, y aunque tardes años en conseguirlo, porque llevamos ya más de 25 con este proyecto, se ha convertido en un proyecto de vida y disfrutamos de cada proceso, porque es un apasionante proyecto de vida de salvación de patrimonio. Y aquí tenía la referencia potente de todas las murallas árabes, la cazaba era del 11, todo el recinto murallado del palacio es del 12, y entonces yo he diseñado un jardín con todas las características de un jardín hispano mudéjar, porque me encontré en la referencia potente de la muralla, luego todo el sistema de riego almohade con las albercas, aquí había, por ejemplo, aquí tenéis restos de escenámica árabe, restos de estuco del 18. El palacio es el Museo Vivo de la Naranja, es muchas cosas, supone muchas cosas, es un alcázar, un monumento, bien de interés cultural, es un palacio histórico, una casa habitada, escenario de película, bueno, una infinidad de cosas, pero también es un pago de huertas centenario. Conservé todos los naranjos que había, hice un estudio topográfico para ver la ubicación que tenían y sobre eso, pues he mantenido todas las características de este tipo de jardín, que son la idea de prolongación de la casa a través de la solería, en este caso hay solería romana, después entrada lateral para ir descubriendo poco a poco el jardín a medida que lo vas avanzando en él, la idea de fuentes, el fluir del agua es muy importante en un jardín de estilo árabe y luego un jardín con una gran colección de cítricos. Aquí hemos puesto desde variedades antiguas como la bergamota, mano de Buda, que es la citrum médica, citrúas australásicas, a variedades de todo tipo, pero incluso variedades de nueva generación, como por ejemplo tango o gold y las variedades además están clasificadas. No es un jardín botánico per se, pero con mucho contenido y mucho contenido didáctico. Tengo que estar muy agradecida a Enrique porque me ha permitido llevar la dirección del palacio, ha delegado en mí muchísimo, me ha dejado hacer y eso me ha permitido pues trabajar en las distintas disciplinas artísticas que he tenido que hacer aquí. He diseñado jardines, he restaurado suelos, bueno, dirigido, ¿no? He diseñado fachadas, etcétera, etcétera, pero yo quiero decir desde aquí que Enrique yo creo que en otro sitio le habrían hecho un monumento. Debíamos, todo el que pueda, debe restaurar los monumentos que tenemos, que tenemos en Andalucía, unos monumentos fantásticos. yo también aprovecho para hacer un llamamiento a las instituciones para que dejen y den facilidades para restaurar, no ayudas, sino facilidades para que se puedan restaurar los monumentos y se puedan habitar, que es la única manera de que se puedan vivir y por lo tanto mantener. Y para eso la administración lo que tiene que dar es facilidades para su reconstrucción. Cristina ha tenido una labor magnífica de abrirlo al público para visitas, congresos, bodas y realmente esta casa ahora mismo es una casa que en Palma pues todo el mundo se casa aquí ya en el Palacio. Aquí se organizan exposiciones, también se visita mi estudio principal, se organizan catas de vinos donde también intentamos promocionar los caldos de la zona desde la denominación de origen por ejemplo de Montilla Moriles porque el palacio está a caballo entre Córdoba y Sevilla pero pertenece a Córdoba. Se hacen catas con maridaje, con tapas, con maridaje de queso, de almendras, de pacanas que también se producen aquí en la zona se promueve también que todos los visitantes prueben las mermeladas que se hacen tanto en el palacio como las que se producen aquí también en la zona que hay unos productores de mermeladas buenísimas aquí está la mermelada de naranja cadenera exclusiva de Palma del Río y de otras variedades conciertos, también se organizan conciertos, almuerzos, visitas VIPs. en casa de Palma del Río y de otras personas que se han convertido en la zona que se han convertido en la zona que se han convertido en la zona que se han convertido que se han convertido en la zona en la zona en la zona que se han convertido en la zona que se han convertido en la zona en la zona que se han convertido en la zona que se han convertido en la zona que se han convertido En casa todo el mundo pintaba, mi padre pintaba, mi madre pintaba, mi abuela también pintaba muy bien, mi tía Cecilia, Gutiérrez Solana era pariente de mi madre, este tan excéntrico de Santander y bueno al final eso lo he tenido muy presente en casa siempre, toda la vida. Yo pintaba desde pequeña, participaba en los concursos del colegio, del corte inglés, siempre he estado pintando. Primero tenía otro espacio y luego he subido a este salón que yo creo que en su día sería un salón de baile, ahora mismo está en obras, suelo de hormigón y los techos están sin terminar pero tiene una luz maravillosa, es un espacio que me permite colocar muy bien la obra y que se vea y aquí pinto únicamente en verano porque tengo un estudio en Sevilla donde pinto a diario y aquí es más un estudio galería donde traigo la obra terminada. Me inspira mucho otras disciplinas a la hora de pintar, me inspira la música que escucho, me inspira las poesías, me inspira otras actividades que tengo, entonces yo lo que he hecho ha sido el next motive de todo de alguna manera es la poesía y hay poetas para mí que me gustan mucho y he cogido algún soneto de Lope de Vega o alguna poesía de Fox y es el hilo conductor y a través de la poesía del amor, sobre todo el amor de desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, bueno pues cojo distintas partes de los distintos poemas y hago determinadas alusiones un poquito en clave con las pinturas, por ejemplo, áspero, tierno, liberal, esquivo, pues es el jabalí o esquivo son los peces y así mantengo una especie de diálogo pictórico con el espectador un poquito en clave pero que me permite pintar desde telas arrugadas, desnudos, retratos, conchas, flores... Los espacios grandes son para pasar realmente, entonces yo creo que la vida en sí es muy pequeña, es un que se hace en un cuarto, en un salón pequeño donde se ve la televisión y donde está uno de charletas y de tertulias, el resto es un espacio pues que es un museo en definitiva, pero uno vive en un sitio, al final es una vida normal como si fuera en un piso igual. Aquí el lujo mayor es el espacio, los volúmenes, son salones como por ejemplo el comedor que caben 80 personas, ahora mismo hay una mesa para 64, son un poquito incómodos, son difíciles de calentar, son... si no estás todo el rato aquí, si vienes fines de semana y tal, son espacios que no son muy habitables, son muy bonitos para recibir, para acoger eventos grandes, pero el diario efectivamente te vas a una zona más reducida. Pero que el palacio aquí en España se entiende como una gran oficina de una casa, es una gran oficina donde era como pues eso, su centro de operaciones, pero no es algo lujoso como se puede entender esa palabra de palacio tipo francés o tipo Disney, que se imagina una cosa como muy lujosa. Hemos tenido a varios directores de cine, a Ridley Scott que rodó la película El reino de los cielos, a Menabar también estuvo visitando por ejemplo para ver si rodaba aquí algo, Jacqueline Bisset vino aquí para una boda, una boda que se organizó como invitada, pues atletas olímpicas, el actual conde de Palma, el duque de Alba, etc. Infanta Helena. Infanta Helena también estuvo con sus hijos, el rodaje de la película. Yo creo que el palacio lo que se ha convertido es un gran embajador de Palma del Río y ha hecho que el nombre de Palma del Río y por lo tanto el nombre de esta ciudad esté en muchos sitios y sea más conocido todavía. Sigue siendo una casa habitada, sigue siendo un jardín con los naranjos centenarios, sigue, o sea que no ha perdido la esencia de casa y se permite que haya como digo yo un bichito que lo viva, o sea hay una familia que lo vive. No es un sitio que es propiedad de una institución, un banco, tal, tal, que ha perdido la identidad. No es un parque temático, es casa habitada. Ha sido un trabajo súper enriquecedor, me ha aportado muchísimo a todos los niveles, incluso la pintura que yo hago tiene mucho que ver con temas de la restauración del palacio. Me ha inspirado muchísimo, la manera de pintar, la manera que uso los materiales, todo tiene mucho que ver, porque al final son vivencias. Los jardines, por ejemplo, que he diseñado aquí, me han permitido pues al final retratarlos de alguna manera a través de las flores o a través de las esquinas de los jardines. Hago una pintura muy personal, pero pues tiene mucho que ver con lo que he hecho aquí. Reconstruir esto ha sido una aventura y sigue siendo porque faltan, yo creo que me faltan 25 o 30 años de obra todavía. La realidad es que yo viví muchos años en Venezuela. Yo vi cómo las personas que vivían en los pueblos y tal abandonaban sus ciudades y sus pueblos, se iban a Estados Unidos y cómo no invertían dinero en sus localidades, en sus ciudades. Y siempre me sorprendió cómo la única manera de que las ciudades se mantengan y mantengan su monumento y tal, es que la gente que puede invierta sus ahorros y sus proyectos en la propia ciudad donde viven. El hecho de haber ido viajado por todo el mundo, de haber vivido en muchos sitios, no me ha impedido valorar que tener una raíz en un lugar te da una solidez familiar e incluso intelectual muy importante. Lo cual no quita que viajar sea muy bueno y vivir fuera sea muy importante también para tener experiencias. Pero luego hay que centrarse en un lugar, en tu lugar, aportar todo lo que has aprendido y llevarlo a tu lugar. Esto es lo que ha conseguido Enrique Moreno de la Coba en Palma del Río. Una localización para perderse entre el silencio de sus muros, en la belleza de su arquitectura, en el paraíso de sus jardines, donde poder evadirse con el aroma del azahar. Un lugar cargado de historia, en el que transportarse a la que a sí mismo fue también la nuestra. Una mirada exclusiva a la cultura española y a un modo de vida aristocrático a través de los siglos. Enrique Moreno de la Coba en Palma del Río Manuel Salinas es una de las figuras más notables del expresionismo abstracto en España, y a la vez es uno de los propietarios de la Casa Salinas, una construcción renacentista del siglo XVI situada en pleno casco antiguo de Sevilla y que es visita frecuente del turismo de la ciudad. Esta casa es de 1565, y era mayorazgo de la familia Jaén. Por ahí es una conexión familiar con nosotros, pero no tuvo conexión directa porque esta casa la compró al mayorazgo Jaén Eduardo Ibarra, y como no tenía su acción, se la vendió a mi abuela. Los azulejos son los originales de la casa y la mayoría se encontraron aquí al cambiar el suelo del patio. Y otros se han ido reponiendo, sustituyendo, restaurando. Este es azulejo de cuenco del siglo XVI, que lo hacía en la cartuja el dueño de Pilatos, ¿no? Y son azulejos que por cada color se meten al horno una vez, y es un color puro vegetal que no es el color químico de 1900, lo cual es una de las maravillas de esta ciudad. De enorme valor artístico y monumental, es un genuino ejemplo de casa principal sevillana. Se centra alrededor de un patio de doble galería, sobre columnas de mármol y decoraciones platerescas, que demuestran su instalación plena en el gusto clásico del Renacimiento. Siempre ha mantenido, pues, su estructura original, la yesería del XVI, que claro, esto ha sido restaurado siempre, ¿no? Y la balaustrada de Carrara, esta de mármol, la misma dimensión de la casa en el foro romano que está esto, ¿no? Prácticamente es la parte más alta de Sevilla. Uno de los patios posee un mosaico romano del siglo II, que se extiende a través del suelo descubierto en 1901 en la ciudad de Itálica, y adquirido por José Gestoso, el artífice de la restauración de la casa, más otros elementos como piezas arqueológicas y restos de columnas, aparecidas en la propia casa por su pasado romano. Pero a Manuel Salinas le interesó la pintura desde muy joven. El estar, pues, distraído, en vez de estudiando, pintando, pues eso sí era evidente, ¿no? Hasta que ya machacas en un camino, está seguro de hacerlo. Y fue pasando por distintas etapas, desde los autorretratos, la figuración, las primeras pinturas no figurativas, hasta el expresionismo abstracto. Yo recuerdo la primera exposición en Sevilla, quizás, ¿no? En cual entonces la crítica, un poco peyorativamente, me dijo que yo pintaba el arte por el arte. O sea, que no era ningún vehículo para nada, ¿no? Y eso ha sido el discurso mío de la academia después titulado El arte por el arte. Que a través de 50 años que llevo pintando así, se ha demostrado un poco históricamente que el arte no es vehículo de nada. Tiene fuerza por sí sola, ¿no? Cuesta trabajo encontrar tu propia grafología. Cuesta mucha angustia, ¿no? Pasas el 30 años buscando y cuando encuentras ya pintas de una forma más relajada, ya es tuyo, ¿no? Eso se tarda. Lo mismo que se tarda en entender, en tener buen gusto, que es fundamental para pintar bien y cultivarse de buen gusto. Para arquitectura, para pintura, todo, que son muy trabajosos. Cultivarse un poco la cultura, la información, viajes y después saber seleccionar. Pasas por épocas que copias mucho, te influencias, que son muy buenos. Hasta que encuentras tu propia grafología, ¿no? Se formó un equipo con Alberto Corazón, Kiko Rivas, Juan Manuel Bonet y un equipo técnico magnífico. Hicieron una serie de catálogos, se compró la casa natal de Velázquez y empezamos a hacer, no exposiciones como una galería, como un centro de arte, ¿no? Exposiciones antológicas, que estuvo Saura, estuvo Millares, equipo crónica, gordilla y era de una actividad tremenda. Tenían más actividad que el museo, y tuvo bastante fuerza durante tres años. Teníamos pintado de rojo al paredón, de todo tipo. Claro, era un arte demasiado avanzado para esa época. En pintura lo importante es el cómo, no el qué, ¿no? O sea, ¿qué están pintando? Pues yo he estado mirando cuadros del siglo XVII y no me he dado cuenta del tema, he disfrutado del cuadro, cómo está pintado, ¿no? Si es tema religioso, si no lo es, si es político, si no. O sea, que he ido a la pintura, ab trayéndome delante de cada cuadro, ¿no? Entonces, una fiesta de color, de gran fuerza. Y veo que la gente, incluso los profesores que explican los cuadros, delante de un cuadro abstracto lo explican como a alumnos, como si fuera una adivinanza, ¿no? O sea, ¿qué ves ahí? Ahí sale un cocodrilo, sale una cosa absurda, ¿no? Incluso yo he tenido ese problema en una galería, bueno, en varias, ¿no? Pero una, concretamente, en la galería de Cadaqués, Cadaqués. Una francesa quería comprar un cuadro grande, el galerista me llama y la francesa estaba con su marido y me dice, eso que hay ahí es la mujer, el hombre y el sexo. Digo, ¿no? Y se enfadó conmigo, claro, su fantasía iba por un lado. Digo, no, esto no es ninguna adivinanza, no es nada figurativo. Y ese es el error, ¿no? Que te preguntan, ¿qué significa? ¿Qué? Y no, ¿cómo? Es lo que hay que ver. Disfrutar. Que yo no lo he visto eso hasta los años 90 largos, ¿eh? En Madrid. Delante de Saito Englí, la gente disfrutando en los cuadros. No dándole la enhorabuena al pintor y tonterías, eso. Como si estuviera oyendo música. Pero claro, hay que, lo mismo que cuando eres pequeño te dicen que tienes que entender de música clásica, que te molesta bastante, que prefieres el rock, ¿no? Y tardas en entender música clásica, pero cuando entiendes, lo comprendes todo, ¿no? En palabras de Enrique Castaño Ález, crítico de arte y arquitectura, Manuel Salinas lleva protagonizando uno de los más hermosos y coherentes capítulos de la pintura abstracta española en los últimos 25 años. Gracias por ver el video. Este viernes, Últimos Desafíos en...